hola mis chicas hermosas como están como les ha ido como me las tratan la vida y que andan haciendo por allá pues espero que estén muy 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 bien y pasándose la de maravilla pues el día de hoy como ya lo vieron en el título les voy a estar mostrando lo que se me pegó de la tienda es mi chicas hermosas así es según yo iba por nada solo iba a regresar un pantalón y se me pegaron varias cositas así es que comenzamos mis chicas hermosas y un poquito más retiradito el día de hoy me amaneció más tempranito mis chicas hermosas así mis chicas hermosas con un cafecito en mano un poco calientito vean born to shop si es yo nací para comprar así es que vean me o sea estuve llevando mi bolsa de la carolina herrera porque simplemente iba yo a regresar un pantalón de mi amo emotion que no le quedó ya saben de repente no le atinamos porque según yo solo iba a regresar el pantalón del amo emotion que no le quedó mis chicas hermosas así es entonces al entrar a la tienda y regresar dicho pantalón verdad me di cuenta ahí en un letrerito que decía que las cosas que estaban en clearance todavía tenía una adicional del 50 por ciento mis chicas hermosas así es 50 por ciento espero y ustedes también hayan aprovechado estas ofertas del 4 de julio pues por ahí se los estuve poniendo tanto aquí como en instagram así es que ya para no hacer la tanta de emoción vean mis chicas hermosas lo que me estuve encontrando para el hogar ahí en la cost realmente estas tan bonitas mis chicas hermosas y déjenme ver dónde tiene el precio y pues vean mis chicas hermosas vean nada más que hermosas florecitas me estuve trayendo realmente que están hermosísimas esas flores mis chicas hermosas y vean este otro hoy de verdad que están hermosas vean y pues vean el precio de 6 dólares mis chicas y pues 6 dólares menos el 50 por ciento pues estuvo maravillosamente bien si y vean esta guacamaya o que si es una guacamaya verdad vean nada más que hermosa y pues vean el precio sea wow verdad pero vean que hermosa guacamaya cacatúa o qué será guacamaya no comentenme ahí cómo se llama este pajarito mis chicas hermosas porque acuérdense que yo destruyo los nombres y vean esta otra si esta otra chiquita es igual que la grande pero en chiquita y está por 3 dólares mis chicas hermosas hay ni se ve ni se ve el precio pero este me estuvo costando 3 dólares y 99 centavos o sea dos dólares pues está más que bien es todo lo que me ocupo aquí es que les digo según yo sólo estaba yendo a regresar un pantalón y se me pegaron todas estas cosas vean esta corona para la puerta mis chicas hermosas realmente está hermosa estoy buscándole el tirante vean así es como va la corona así vean pues muy florida vean ay no si de verdad que me archirre que te contra super encanto y esta me vino costando vean estaba buscando el 15 99 o sea 8 dólares al final pues realmente que magnífica y vean esta bolsota mis chicas hermosas vean no estén pensando que todo fue para mí no vean como esta vez me estuve llevando a la muy mucho a la tienda y miren me dijo pero que sea rápido sí sí va a ser rápido se me perdió y vean con lo que regreso con estos tenis converse mis chicas hermosas y pues realmente esto no estaba en clarence y me veo los precios mis chicas hermosas pero ok aquí lo dice aquí lo dice si le estuvieron costando 55 dólares mis chicas hermosas pues realmente están muchísimo más baratos que en las otras tiendas porque estos normalmente son de 79 dólares así es que él los estuvo trayendo por 55 dólares y andando por ahí pues vean los pantalones que le estuve comprando para el trabajo a mi amor como todos saben él trabaja en construcción y vean de la marca sonoma 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 como le llamen si estos pantalones a él le gustan mucho estos pantalones porque vean o sea se estiran si ven se estiran entonces dice que él para estar así a veces que tiene que subir andamios y estirar las piernas pues los otros pantalones como los wranglers que son durables pero son muy duros si son muy duros entonces estos vean de 24 dólares le estuve comprando déjenme ver cuantos pantalones le estuve comprando cuatro pantalones le estuve comprando mis chicas hermosas ahí vean para el trabajo de la marca sonoma o sonoma vean de 44 dólares estaban apenas en 24 dólares y vean sea a él le gustan este tipo de pantalones así es que ya que lleve la moe mocho estuvimos aprovechando y andando por ahí vean esta sudadera que me estuve encontrando mis chicas hermosas under arm pues también para la moe mocho y vean de 45 dólares a sólo 31.50 y vean está mis chicas hermosas esta otra sudadera vean de felpita por dentro vean de felpita y vean está muy muy gruesa y muy afelpadita y por la módica cantidad de 27 dólares mis chicas hermosas así es y yo nunca puedo salir a la tienda sin comprarme algo así es que vean estas hermosas blusitas que me estuve comprando y vean por 9 dólares y 9 dólares o sea 4 dólares y vean nada más que hermosa blusita mis chicas al posiblemente me achirre que te contra súper encantó esta blusita y déjenme decirles que sólo fue una miradita así rápida sólo una miradita rápida así de besita y vean vean esta otra blusita que hermosa ay no sí 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 me encanta mis chicas vean por 10 dólares así es que pues realmente me achirre que te contra súper encantó fíjense que a la tienda colts es una de esas tiendas en donde a mí me gustaba mucho comprarle la ropa a mis hijas así es a mis hijas y para mí también para qué voy a decir que no porque la marca mad y otras marcas que vende ahí la tienda realmente me achirre que te contra súper encanta sí siento que la colts tiene marcas marcas que tienen diseños muy bonitos muy modernos y pues de mejor categoría sí así siento mis chicas hermosas que colts nos trae muy muy buenos estilos en ropa y vean mis chicas hermosas esto es todo lo que me estuve trayendo de la tienda colts y los zapatitos de la muy mucho y la coronita mis chicas hermosas porque realmente realmente absolutamente todo me achirre que te contra súper encanto ahora sí que a la muy mucho le fue maravillosamente bien y no quería ir entonces pues me lo llevé a las tiendas normalmente él no me acompaña a las tiendas no le gusta se aburre se cansa se cansa porque dice que me entretengo mucho y si mis chicas hermosas yo me entretengo mucho yo una entrada así que diga yo rápida 30 minutos 30 minutos porque cuando voy a ver a las tiendas mínimo son dos horas así es mínimo son dos horas porque me sé tardar en una tienda hasta cuatro horas viendo porque me gusta ver así detalle por detalle precio cosas me gusta acomodar cositas a ver cómo se va a ver y cosas así verdad entonces pues me gasto mi tiempo y a veces no compro nada solo veo y gasto mi tiempo así es mis chicas hermosas es que yo amo 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 ir a las tiendas pero ya para no ser más larga este vídeo si no si no se han suscrito los invito a que se suscriban a mi canal de rostar beauty le aprieten a la campanita mis chicas hermosas para que mister youtube les deje saber cada vez que esta mami chula se vaya de shopping o les suba otro videito así es que también no olviden regalarme un like like regálame un like mis chicas hermosas para saber que les gustan estos tipos de vídeos mis compritas así es que qué más les puedo decir mis chicas hermosas no olviden compartir para que más personitas se enteren del canal de rostar beauty y las compras locas que estamos haciendo por acá así es no me fui no me fui al semianual mis chicas hermosas porque eso de entrar al mall mucha tentación para mí así es que no 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 ahorita el mall o sea entre más lejos mejor si es mis chicas hermosas porque yo no soy de las que pueda controlar la tentación o sea vean no lo puede evitar no lo puede evitar así mis chicas hermosas sin tanto bla 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 déjenme sus comentarios mis chicas hermosas si aprovecharon las ofertas del 4 de julio y se fueron por estos clearance con todavía un 50% a cost así es que ahora sí mis chicas hermosas besitos con sabor a sandía y recuerden actitud ante la vida porque yo soy quién soy porque yo quiero ser así es que échenle muchísimas ganas a esta vida que nos tocó sea cual sea la vida que nos haya tocado así es que échenle muchísimas ganas y hasta la próxima bye bye bye